No menos esperaba, fui cayendo poco a poco Todo pasó de la nada, sé que piensas que estoy loco Pero tienes lo que buscaba, ya no quiero que estés sola Fin a mar de tu mirada, y tu perfume que me descontrola Te pienso, siempre que me cuento yo te pienso No sé cómo explicarte lo que siento, pero quería decírtelo hace tiempo Y me mata, y hoy te lo juro que me mata Tu sonrisa tiene algo que me atrapa En tus ojos me perdí, necesito un mapa Me siento solo si no estás y no lo quedo Caminando sin saber, me siento ciego Busqué tu amor en otros brazos y no puedo A ti yo solo veo y no te niego Oh, oh, oh